Música Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la sede del Colegio de Médicos de Málaga, donde va a dar comienzo la segunda edición de los premios Doctor Gálvez Ginachero. Ciertamente, las personas e instituciones que hoy reciben estos premios Gálvez Ginachero representan unos valores y principios básicos para la construcción de una sociedad justa y la búsqueda del bien común. Muy buenas tardes, querido presidente del Colegio. Sin duda para mí constituye una gran alegría el hecho de haber sido invitado a participar en este acto. José Gálvez es la expresión de la verdad. Su vida fue ejemplar de verdad. Vivida en la verdad. Sufrió también por la verdad. Creyó. Y su referencia principal fue la fe. Es decir, una verdad absoluta. Y por ello, toda su vida es, en el fondo, el significado del valor de la trascendencia. Muchas gracias. A don Jaime por ese elogio del valor de la verdad que tanto escasea hoy día y que presidió toda la vida del doctor José Gálvez Ginachero, mi bisabuelo. Después de un obligado paréntesis de tres años, nos reunimos de nuevo en este magnífico salón del Colegio Oficial de Médicos de Málaga para la segunda entrega de los premios Gálvez Ginachero. Gracias. Gracias. Buenas noches y felicidad al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Esto es un acto especial, un acto especial de primera hora. El colegio es un colegio muy poliédrico, un colegio que todo es medicina, medicina, medicina. Damos mucha formación, muchísima, pero somos la voz de Málaga, somos la voz de los médicos. Y los médicos también tienen esa labor social, esa labor solidaria y en el colegio tiene cabida muchísimas, muchísimas actividades. Quiero felicitar mucho a los tres premiados la labor que ha hecho encomiable que hace la Asociación Chaboní, que allí es con los enfermos de sida. Que estas personas que arriesguen su vida por amor, por humanidad y no les importe nada, es totalmente encomiable. La Asociación Madre de Dios y el Colegio María de la Hoz, vosotras que estáis aquí, sois las que tenéis que dar ejemplos, dar ejemplos para que arrastréis a ese mundo para mí tan querido como es el mundo gitano y que verdaderamente os sigan a vosotras y os integréis dentro de estos talleres y de estas, porque vosotros cuando salgáis y tengáis una vida normalizada, que es lo que todos deseamos para nuestros hijos, seréis un ejemplo para arrastrar a otras muchas personas. Y por supuesto ya finalizo con mi compañera, con la doctora May, que es un orgullo, que es un orgullo su premio y el premio de los demás. Muchísimas gracias. Gracias.